Hola, aquí San Juan al aparato, por la mañana 8, un viento ya de cagarse, a menos de 24 horas de empezar la carrera y nada, a soltar piernas y a hacer el unboxing, venga, vamos para allá. Espérate, que tengo que volver a pillar la cámara, que en todos estos planos voy, la dejo y luego vuelvo, que si no, viene alguien y se me la lleva para casa. Era la estatua del puto oso, chaval, un oso con cara de caballo, cuerpo de oso y con una especie de cola de dinosaurio, y a mi dirías tú, ¿de dónde ha salido eso, chavalote? Hostia, lo que está claro es que aquí, para monumentos raros, no les gana ni Dios, ¿eh? Pues venga, me parece que ya estamos listos para empezar lo que vendría a ser el tema del unboxing. Hoy la cosa va a ser muy loca, porque estoy en el lugar más perdido del mundo, porque aparte de estar en el lugar más perdido del mundo, estamos a menos de un día de enfrentarnos a un glaciar, a 114 kilómetros, que aún no sabemos si van a ser 100, más de una hora de, no, más de un día entero de carrera, etc., en la fucking Patagonia, y mirad, vais a flipar, ¿quién tengo aquí detrás, chaval? ¡Batman! ¿Qué cojones hace aquí Batman? O sea, ya os digo yo, que el unboxing de hoy va a ser un unboxing raro. A ver, espérate, que busco un trípode por aquí, para fijar la cámara. Oye, ya está listo. Vale, venga, vamos a empezar. Primero de todo, voy a intentar no perder nada de material en lo que os voy a ir enseñando, básicamente, porque esto es el material obligatorio. Si pierdo cualquier cosa de lo que hay aquí, me pueden descalificar si me lo piden en carrera. Con lo cual, teniendo en cuenta lo disléxico que soy y lo desordenado que soy, creo que esto puede ser un poco peligroso. Vamos a empezar por la mochila. Sabéis que yo normalmente corro con mochilas parecidas a esta, es decir, mochilas muy ligeras, muy livianas, pero donde al final cabe poca cosa. ¿Qué mochila me llevo esta vez? Pues mira, esta mochila. ¿Por qué? Cabe muchos más litros de cosas, cabe mucho material y como hay mucho tema obligatorio y mucho tema optativo, que con el problema del tiempo, el frío, el calor, la nieve, el hielo, etcétera, pues mejor llevar una maleta estilo la que llevaba en sables y que pese 7-8 kilos, que no llevar uno mucho más liviana, que me deje material obligatorio y que me vaya al palco. O sea que, ojo al San Juan, cada vez se está volviendo más previsor. Por cierto, por cierto, mira, ahora que os enseño esto, he tenido incluso la tentación de hacer un vídeo de street art Patagonia, porque mira, por aquí, por aquí, por ahí también sigue. Pasa que ya he pensado que esto sería una batimada. No me vais a decir que este no se parece al San Juan, ¿eh? Un par de gemelos separados en el momento de nacer. Aquí en la gorra solo le falta que ponga actitud. Venga, cosas en la mochila y nos vamos para otra localización. Buah, chaval, flipa con lo que te encuentras por aquí. Madre mía, pistas, estos aquí colgados. Y espérate, que aquí viene lo mejor, un pedazo de fistro de skatepark que ríete tú de Barcelona, chaval. Y nos vamos a por el tema de las chaquetas. A ver, chaquetas, en obligatorio hay una de estas, que es decir, una chaqueta gruesa, como se llama esto, acochada o lo que sea, que es la que voy a llevar de salida. Esta me va muy bien, ya la llevé en sables non-stop. Es curioso que lleve una misma chaqueta en el desierto y aquí en un glaciar. Lo que pasa que es verdad que en el desierto la llevaba solo de noche, que hacía un frío que te cagas, en el sables non-stop. Y luego aquí la voy a llevar en salida. ¿Qué piden más de chaqueta obligatoria? Piden una que sea impermeable. De momento, a priori, me llevo esta. Tengo una más gruesa que igual la meto en la mochila, pero creo que va a ser too much. Ya lo veremos. Piden también como material obligatorio una camiseta térmica de manga larga. Es esta. Esta la he llevado en varias carreras ya. Lo que pasa que creo que no la voy a llevar de salida. Porque si salgo con esto, más esto encima, voy a empezar a sudarse, empapar a todo y vamos a ir mal. Así que para salir, yo creo que voy a llevar una de estas, que es de estas que no pesa nada, transpirable, etc. Y a medida que haga frío, porque al principio de la carrera ya nos encontramos de glaciar, me voy a poner esto y esto encima, o esto y esto encima. Esto ya lo iremos viendo porque tengo todavía la duda de cómo vamos a hacerlo. Venga, va. Sigamos, señores, con el fucking unboxing. Bueno, aquí hay una cosa que me flipan. de este pueblo, que es que sabéis que yo vengo del mundo de los contenidos, la publicidad, el marketing, el periodismo. Y hay una cosa que se llama branded content, que significa contenido de marca. Una marca empieza a hacer contenido pues para gustarle a la gente o para acercarse a la gente o para transmitir sus valores. Pues bien, este pueblo me tiene flipado. Es el primer pueblo del mundo, yo creo, donde, mira, mira, es que, espérate, que el contralud igual no nos lo deja ver. Tal, Torres del Paine, Glaciar, Movistar. O sea, es cojonudo. Es el rollo como si te dijeran, Movistar patrocina este pueblo o este pueblo es cortesía de Movistar. Como el que anuncia una serie con dos cojones. Bueno, va, ya he hecho la falca aquí del contenido y de tal y de no sé qué. Venga, temas zapatillas. Muy importante. Uy, a ver, espérate. Una piedra aquí para enfocar para arriba. Muy importante, temas zapatillas yo creo que va a ser clave. Llevo muchos meses que incluso algunos me preguntasteis. San Juan, ¿qué haces por Nueva York andando y corriendo con unas zapatillas de trail? Bueno, esto es porque estaba intentando la Salon Lab domesticarlas, ¿no? Y probar y tal. He hecho varios entrenos, etcétera. ¿Qué pasa? Aquí vamos a correr por muchos terrenos distintos, con lo cual la gran duda es si las raven o estas. Y después de ver que las dos son de puta madre, que las dos van muy bien, etcétera, ¿qué pasa? Yo por asfalto siempre corro con las Ultra Boost. Entonces, tiene una cosa muy parecida a esto. Y como aquí nos vamos a encontrar con terrenos muy, muy distintos, donde va a haber hielo, donde va a haber nieve, donde va a haber terrenos rocosos, donde va a haber piedra, donde va a haber de todo, creo, espero no estar equivocándome, que estas van a ser para otra ocasión y estas van a ser para esta ocasión. O sea, que Dios reparta suerte, porque como reparta justicia. Con estas llevo como un mes y pico dándole, probando en varios terrenos. Con estas un par de meses, pero creo que al final, la raven van a ser la mejor opción. Venga, zapatilla para adentro. ¡Uy, uy, uy, uy! Y seguimos con el unboxing. Mirad por qué terrenos vamos a correr. Mirad por qué terrenos vamos a correr. Vamos a por los pantalones y a por las mallas que vamos a utilizar en carrera. Para salir de entrada, creo, malla corta. Como esta, no sé si es de otro color o no. ¿Sabéis qué pasa? Que yo, la cosa tan cantona, me mola mucho cuando lo llevo a otro. Cuando lo llevo yo, me da un poco de vergüencita. Un pantalón, otro pantalón y dos guantes. Mirad, tema pantalones. Yo creo que de salida va a ser malla corta, pero para la parte del glaciar recomiendan que haya pantalón largo. Entonces, malla larga también. Tiene que haber un pantalón cortaviento e impermeable. Y en cuanto a guantes, piden... Parece un guante de cocina. Bueno, piden un guante de estos que sea warm, es decir, muy calentito y este está muy acochado. Luego piden uno que sea impermeable y aislado y tal. Y este es de neopreno, es de ir en bici. Es el que estuve barajando varios tiempos para llevarme al Everesting, al final no me lo llevé y fue una cagada. Entonces, creo que este también se va para la mochila. Venga, vamos para allá, señores. Y hay que decir, hostia, espérate, que me dejo la mochila. Y ahora sí que yo ya me vuelvo para el hotel, que falta muy poquito para la carrera, y me estoy poniendo nervioso y acabamos el unboxing ahí. Venga, va, ya estamos en el hotel. Vamos a acabar el vídeo. Como veis, habitación completamente ordenada. Como siempre, venga, va. Vamos a acabar el unboxing. Espérate, que me saco esto. Uff, que aquí dentro me estoy asando. Primero de todo, quiero hacer un homenaje a una persona que quiero mucho y que no está pasando sus mejores momentos. Pero, Víctor, como siempre, coño, tú ya sabes que somos Aves Fénix y que siempre todo va para mejor. Víctor es uno de los socios de Matform, que sabéis que son una gente que hacen cremas, vaselinas, etcétera y tal, con los que nos apoyamos mucho mutuamente desde que en 2015 fuimos a la Titan Desert juntos en el mismo equipo. Desde entonces, cuando yo les puedo apoyar, les apoyo y ellos me apoyan. Pero, en 2014, con Víctor, todavía no éramos amigos. Prácticamente éramos solo conocidos y compañeros. A mí me gustaban sus locuras, a él las mías. Bueno, en ese 2014... Mira, os voy a enseñar una cosa. Es que no sé si se va a ver porque está muy gastado. 10 del 3 de 2014. Esto tiene 3 años. Y esto es una pócima mágica que desde Matform me hicieron cuando me iba a Maratón de Sables. Yo venía de Costa Rica, me había arrancado los pies y dijeron, hostia, Valentí, hemos visto lo mal que lo has pasado. Te hemos preparado algo para ti, que no está a la venta, tal, no sé qué, pero que hemos formulado nosotros. Y entonces esto es una especie de vaselina para untar en los pies, para que, hostia, no rocen tanto, tal, no sé qué, con mentol. Porque el mentol, lo que hace es cuando el pie se empieza a calentar, pues esto le da como un poco de fresquibiri. Y entonces yo esto me lo puse cada día antes de Maratón de Sables y conseguí no tener ni una puta ampolla. Entonces, esto lo sigo guardando en casa cuando vienen estas carreras y el otro día dije, me lo llevo para aquí y me lo pongo. Víctor, esto es un homenaje para ti, chaval, vamos a darle duro. Venga, va, más cosas que hay por aquí. Medicinas, que nos piden a saco de cosas. Para comer, barritas. No solo tiraré de barritas, sino que aquí en el hotel voy a pedir que me hagan 5 o 6 sándwiches, me los meteré en la mochila y entonces iré alternando. Creo que a la hora de correr me he dado cuenta que creo que lo que me está cerrando el estómago en estas carreras a pie es que como mientras voy corriendo. Entonces creo que aquí cada vez que vaya a comer así y tal voy a parar, voy a andar unos minutitos, poco, comer, que se ponga bien en el estómago porque es muy curioso, sino que en la bici me siente todo bien y no me cierra el estómago y corriendo no. Yo creo que es del... Palos. Me llevo palos porque de palos, para subir, etc. Crampones. Mira, flipa, tío. Ayer Dualcillo, Juan Dual, que es este tío al que le han quitado medio cuerpo por culpa del puto cáncer pero que sigue viviendo y está aquí corriendo la carrera de 50 kilómetros me manda un mensaje y me dice, porque él ha empezado esta mañana y me dice, San Juan, ojo con los crampones, las puntas van para afuera. Digo, la madre que lo parió. Bueno, pues esto lo pones en las zapatillas y entonces para subir el glaciar tendremos que utilizarlo. Frontal, que llevamos dos y además nos hacen llevar dos y una batería extra por si acaso. Ahora sí que ya esto está a punto de empezar. Horacio está grabando planos por ahí. Mañana ya veréis primero un vídeo de cuando llevemos la mitad de carrera porque va a ser una carrera de más 24 horas y pasado mañana de cómo está yendo la segunda parte de carrera. ¡Uf! ¡Qué nervios! Bueno, es la primera vez que subo a un glaciar corriendo y ya no sé qué más decir porque me estoy poniendo muy nervioso y muy sudado y muy apestoso. Señores, va, like al vídeo, hombre, que esto nos lo estamos currando mucho, ¿no? ¿Eh? ¡Hí, ha, ha!